hola gente cómo están bueno en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer un fogonero este bueno se me ocurrió hacerlo de esta manera justo un cliente me pidió uno y bueno le dije que lo hiciéramos así he rolado dos planchuelas la más grande es de 600 milímetros y esta de 330 la altura va a ser de 500 milímetros yo calculé que en todo el perímetro me van a entrar 40 planchuelas las planchuelas de una pulgada por un octavo ya corte 40 planchuelas de 500 milímetros y después lo que he hecho bueno esto y esas las he rolado con esta máquina la verdad que esta máquina es un caño la compré en una chacarita la tenían tirada y la he restaurado está toda llena de pintura como 15 capas de pintura tenía vieja y bueno no sé si se nota y todo esto estaba comido a todos rotos hasta acá arriba y yo lo que he hecho lo ha ido rellenando con soldadura y limando la verdad que me da un laburazo pero bueno ha quedado bien prolijito esto bueno acá está bien de fábrica y la media luna y esa la he restaurado yo bueno ahora la estoy usando sino más porque todavía no la terminó lo que me gustaría hacer es automatizar la esta máquina poner un motor que traje con una cadena cosa de no estar girando y girando así porque la verdad que es bastante pesado y bueno la verdad si está automatizada sería trabajar más rápido y más cómodo así que bueno la verdad que no es un caño la maquinita acá se nota lo que he restaurado y trabaja con tres rodillos tres rodillos macizos que cuál de acá se va subiendo este rodillo más grande para que quede más curva bueno entonces ahora lo que me resta es las 40 planchuelas pasarle la rola ahora para que quede de esta manera así que bueno me queda soldar ahí esmerilarlo y empezar a puntear para que quede como como un cesto algo así de hacerle unas patitas y unas manijas y bueno a medida que avance le voy mostrando cómo va quedando el proyecto que no va a ser la tarea y en un cesto algo así de hacerle un concierto a la bueno chicos ya tendría todas las planchuelas curvadas las 40 me llevó un poco de trabajo, no tanto pero la verdad que bueno, con la maquinita anda de 10 ahora lo que voy a hacer con esta otra maquinita que es para curvar planchuelas, hierros redondos y cuadrados para hacer rulitos es una dobladora de hierro y estribera bueno, con esta maquinita lo que vamos a hacer las planchuelas que curvamos le voy a doblar una pestaña de 30 milímetros bueno, ya van a ver como va quedando el trabajo, voy a poner la cámara así que bueno le voy a poner el trabajo, voy a poner la cámara y ¡Gracias! 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 Bueno, ya tengo todos doblados acá en la esquina. Ahora lo tengo presentado. He dejado la base abajo, la de 600 milímetros. Ahí lo he agarrado con una pinza de presión. Ustedes lo pueden armar como quieran, yo lo armo así porque, bueno, no sé si me resulta más fácil o qué sé yo. Ahora voy a empezar a puntear ahí. Así que, bueno, yo lo he hecho de esta manera. Y bueno, si a ustedes les resulta más fácil de hacerlo de otra manera, háganlo. A mí no se me ocurre hacer otra cosa. Así que, bueno, lo he dejado así. Arriba le pongo el de 320. Y lo empiezo a puntear. Y bueno, cuando vaya quedando, le voy sacando otras imágenes. Bueno, gente. Ahí está punteado. Lo he puesto aproximadamente, le he hecho como una cruz. Este que está acá adelante y el de atrás. Igual que los de los costados. como para que se me quedara más o menos nivelado. Ahí se puede ver más o menos bien. Y abajo. Y ahora lo que voy a ir haciendo. Esto es todo puntear. Así que los voy presentando. Lo pongo ahí. Y ahí me va alcanzando. Perdón que se me mueve la cámara. Pero bueno, se me hace... Ahí está. Y bueno. Entonces los voy poniendo a uno. Los voy presentando. Que queden en la misma distancia. Supuestamente en el aro este. Entran pegados. Una planchuela. Al lado del otro todas pegadas. Hasta completar las 40. Y abajo va a quedarse una separación. Que la tengo que dividir. Pero bueno. Entonces ahora le voy dando unos puntitos. Lo voy probando. Que me quede todo bien derechito. Así que bueno. Ya les voy mostrando cómo va quedando más adelante. Bueno gente. Miren. Miren cómo está quedando. La verdad que está perfecto. Me encantó cómo quedó. Si se pueden dar cuenta. Está todo punteado. Tiene un puntito nada más. Quedaron muy bien las cuentas que sacamos. Una planchuela al lado de la otra. Pegada en la parte de abajo. Esta sería la parte de abajo. Esa es la parte de arriba. Ahora tenemos que darles las separaciones abajo. Vamos a sacar la cuenta. Esta. Bueno. Abajo solamente tenemos una punteada. Que sería. Esa. Tiene un punto. Y nosotros ya le sacamos la escuadra. A 90 grados. Que estuviera bien recto. Con la parte de arriba. Entonces ahora esa va a ser nuestra guía. Y vamos a poner una separación en cada uno. Y vamos a ir punteando todos los de abajo. Una vez que esté listo. Terminamos de soldar todo alrededor. Igual que abajo. Le vamos a soldar unas patitas y un fondo. Y unas manijitas acá abajo. Y bueno. Ya estaría listo. Lo vamos a estrenar con un fueguito en la noche. Bueno gente. Espero que les haya gustado este trabajo. Por favor. No olviden suscribirse al canal. Dejar un enorme like. Y bueno. Cualquier duda. Consulta. Lo dejan en la caja de comentarios. Y bueno. Saludos. Nos vemos la próxima.